En la mano los que vinieron con su esposa y su esposo Y qué importa si vino con la vecina, tira su corazoncito también, ¿no? Ah, sí, 40 años de casado, con razón, está tan calladito ahí, ni se ha movido No, 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 qué dominio, ah, sí, sí Para los que van a dormir calientitos esta noche, que levanten la mano Esta canción que dice, esta noche la paso, ja, ja, contigo Muy bien ¿Dónde está la gente de Morada? Ya se han cansado, Chacá Mañana me inmune Amor mío Ya no tengo mucha batería Ya no tengo mucha batería Te besaré Tú me darás Todo tu amor Mañana me inmune Amor mío Pero esta noche No tengo mucha batería No tengo mucha batería No tengo mucha batería La paso contigo La paso contigo ¡Suscríbete al canal!